Varios comunicadores se han referido a la nueva ley aprobada por el Congreso de la República Dominicana que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Nosotros el año pasado también hablamos de esta ley. Dentro del marco de otros proyectos de ley en aquel entonces que precisamente atentaban contra las libertades democráticas. ¿Recuerdan la ley Mordaza de la senadora del PRM, Melania Salvador? ¿Recuerdan también el proyecto de ley de ciberseguridad de Farideh Raful, también del PRM? Pero la cosa no se queda ahí. También el año pasado hablábamos aquí en este programa del proyecto de ley de ciberdelincuencia sometido por el Poder Ejecutivo. Tengo meses señalando que este gobierno tiene una tendencia peligrosa a deteriorar las libertades democráticas.